Señoras y señores, muy buenos días desde la cúpula de Ligua y en Madrid. Comienza una nueva edición del Encuentro Anual Foro Recursos Humanos 2024. Una jornada especial en la que celebraremos juntos los 21 años de Foro Recursos Humanos con personas y empresas. Bienvenidos a todas las personas y empresas en directo desde la sede de EY y a todos los que están conectados desde distintos lugares del mundo. Con todos ustedes, José Luis Ruizco, Partner Talent Líder EY España y Francisco García Cabello, fundador ICEO Foro Recursos Humanos. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, por la puntualidad. Vamos a ser puntuales al comienzo y también, según el timing, hay mucho contenido. Y vamos a intentar también acabar, pues, celebrando, tomando algo y haciendo fotos en este fotocón. Luego despejaremos toda esa parte. Muchísimas gracias por la fidelidad, en primer lugar, por la fidelidad que durante todos estos años todas las personas que estáis aquí, las que llegarán dentro de un rato, porque no solo estáis en el foro, sino que participáis en el foro. Y hablo de patrocinadores, de seguidores. Doy las gracias a todas las marcas, que luego recordaré también, que están con nosotros, a los clientes, a las casi más de 200 personas que se han registrado a este evento, las 400, según los datos que me acaban de dar, que están en Internet y que saludo en aquella cámara. Gracias, Anaís. Os saludo allá donde estéis, en Latinoamérica, a tenor de todos los datos que tenemos, en España, a nivel global, en todo el mundo. Llegamos a todo el mundo y van a llegar todos nuestros invitados a todo el mundo con estos mensajes sobre personas y sobre empresas. Y tengo que pedir disculpas, en primer lugar, a las más de 140 personas que se han quedado sin estar hoy aquí con nosotros y les hemos invitado a seguir en virtual, porque ya no teníamos más capacidad para este encuentro. Nos gusta, nos ilusiona, nos atrae, nos entran muchas ganas de hacer muchas cosas más, además de estos 21 años que tenemos, pero lo que no puede faltar nunca es el interés. Y el interés, a través del Foro de Recursos Humanos, existe. Cada vez somos más y cada vez nos conocen más, cada vez somos más Foro Recursos Humanos. Bueno, no voy a decir lo mismo que iba a decir, dije, el año pasado de la confianza, porque hay que mantenerla durante todos los días. Quiero dar, en primer lugar, el agradecimiento a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, pues un encuentro, me lo decían expertos hace muchos años, un encuentro no es solo el estar, las sillas, el colocarnos, el saludarnos. Un encuentro son, o mejor dicho, el éxito de un encuentro, este o cualquiera, está en los detalles. Los detalles, cuidar los detalles es lo que agradezco a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, que están en contenidos ahora mismo, que están en audiovisual, que están abajo todavía algunos, al equipo de Azafata, con agradecimiento especial también a la colaboración de todo el equipo magnífico, por cierto, de EY, que ha colaborado con nosotros en este encuentro. Y para eso, en primer lugar, ahora seguiremos, quiero, bueno, iba a decir, presentar, lo conocéis todos, José Luis Risco, Partner Talent Leader EY en España y uno de nuestros grandes profesionales de recursos humanos y colaborador habitual del Foro de Recursos Humanos desde hace ya algunos años. Bueno, no tanto, pues si no, decimos año y parece que con lo joven que está José Luis. Tiene la palabra José Luis Risco desde EY. Le damos un aplauso. Bueno, gracias, Fran, gracias a todos los asistentes. Yo soy bastante más joven que Fran. De hecho, casi no había nacido en la primera edición del Foro de Recursos Humanos, pero bueno. Bueno, el año que viene te tienes que buscar otro sitio porque si no caben 100 personas, o nos tenemos que cambiar de edificio, una de dos. O sea, que ahí lo dejo. Bueno, gracias también a todos los colaboradores y sobre todo a los muchos amigos que estáis por aquí. Creo que va a ser una mañana muy interesante. Lo hablábamos el año pasado en el 20 aniversario y esto se trata de compartir. Fran hablaba antes de la temática, de talento, de tecnología y de well-being y yo no quiero entrar en los detalles que luego a lo largo del estudio, de tendencias y de la mesa que vais a poder disfrutar entrarán más en detalle los compañeros y algunos de ellos hasta amigos, como decía antes. Yo, alguna reflexión sobre los tres puntos que decía Fran, sobre los tres topics. Talento, pues. Al final, ya no somos departamentos de recursos humanos. De hecho, aquí en Iguay nos llamamos departamento de talento, pero creo que también la palabra talento incluso ya está demasiado comoditizada. Y tenemos que hacer otras cosas, no solo gestionar el talento. Ya se supone que cuando incorporamos a alguien o gestionamos a las personas que trabajan en nuestra organización, se supone que algo de talento tendrán. Parece redundante que seamos en el departamento de talento y gestionemos talento. Pero el talento, como tendencia y alguna reflexión mínima quiero hacer sobre ello, quería compartir con vosotros que vivimos en una época donde la gente, ya lo decíamos el año pasado, se va a cambiar de trabajo. Entonces, vamos a tener que fidelizar el talento el tiempo que ellos quieran estar en nuestras organizaciones. La rotación ha venido para quedarse, la gente se nos va a ir, no os frustréis, pero ya está, no pasa nada. Por tanto, ya no podemos ser los directores de talento ni hablaremos de talento. Tendremos que ser los responsables de organización, los transformadores, algún consultor como los de Iguay se inventará un nombre y nos pondrá nombre a los departamentos de recursos humanos. Pero el talento, es verdad que ahora se mueve, mucho más después del COVID. Todavía seguimos con alguna resaquilla del COVID. Esto es como la resaca que tiene Fran de la Feria, dura varias semanas. Pues es verdad. Y más en servicios profesionales lo vivimos. La gente se cambia antes de trabajo y aquí ya la gente no quiere estar ni 10, ni 12, ni 15 años, pero ni siquiera ni 4. Entonces, como piedra angular de reflexión de talento, vivir con esa incertidumbre y que cada vez menos la gente quiere estar en la misma organización y haciendo las mismas cosas. En cuanto a la tecnología, yo soy bastante crítico con eso de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos, pero es verdad que si no aprendemos inteligencia artificial nos vamos a quedar sin trabajo. Por tanto, es como el que no aprende a utilizar un móvil, ¿no? Todos tenemos un móvil, algunos haciendo fotos, otros lo utilizan para WhatsApp y otros incluso lo utilizan para trabajar. Pues la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a trabajar de otra manera. Por eso, los departamentos de recursos humanos van a tener que ser más departamentos de transformación que de recursos humanos, porque tenemos que utilizar la tecnología para trabajar de otra manera y no para cargarnos los puestos de trabajo. Ese debate que para mí es demasiado polarizante de la tecnología si la tecnología no porque nos va a quitar puestos de trabajo, lo enfocaría a que nos va a ayudar la tecnología y vamos a intentar que nuestras organizaciones aprendan a utilizarla de otra manera. Y por último, y no me extiendo más, los temas de well-being. ¿Qué es el well-being? Nos gusta mucho ponerle nombres en inglés a todo. Pues el well-being para mí es un tema de un añadido a la compensación. El otro día, de hecho está aquí, David Novoa hablaba de Mercer, hablaba con él sobre estos temas y es un añadido a la compensación. Bueno, que todos queremos vivir mejor. Se ha jodido mi padre también, ya se ha jubilado. Mi abuela también y mi hijo quiere vivir mejor. ¿Queremos vivir mejor trabajando? Sí, pero necesitamos trabajar. Lo importante es que nos guste el trabajo que hacemos. Pero nada de felicidad ni todas estas cosas que a algunos de los que estéis aquí os gusta. Well-being como añadido a lo que la compañía ofrece para tener un balance entre vida personal y vida profesional. Eso es como yo entiendo el well-being. Y esa puede ser una de las características que diferencien a una organización de las otras. El cómo gestionar de manera distinta el talento, sabiendo que la gente se nos va. El cómo aprovechar la tecnología y cómo poner en valor el balance entre lo que le damos y lo que recibimos. Que no solo es dinero, pero tampoco es solo well-being. Dejo eso para la mesa de debate, Fran. Muchas gracias. Como os decía, gracias a los que estáis en online. Antes daba las gracias, Fran, a los que están en Latinoamérica. Espero que no haya muchos porque es de madrugada. Pero bueno, sobre todo a los casi 200 que estéis aquí y espero que disfrutéis de la jornada. Y bienvenidos a todos. Así que… No te vayas, no te vayas. Que siempre te hago una pregunta. Siempre… No es fácil pillar a José Luis. Nosotros nos vemos, pero que no hace falta… Nosotros nos vemos en público. Y yo le… No me invitas a la feria. El año pasado le… Sabes que sí. El año pasado te preguntaba y te hago la misma pregunta. Y tú eres también muy crítico con eso. Y quiero que la dejes aquí hoy. La función de recursos humanos… Fíjate si es complicada. Llevo haciendo 20 años esta pregunta. La función de recursos humanos en este año, después de la última vez que nos vimos, ha evolucionado no siendo autocomplaciente. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Yo no sé si ha evolucionado o no. Pero bueno, ya hablamos menos de teletrabajo. Es un coñazo. Que parecía que el mundo se acababa si había teletrabajo o no. Pues ya está. Y en eso sí que hemos evolucionado. Medallita para todos. Ya hablamos menos de reskilling y abskilling. ¿Vale? En algún foro hemos hablado de eso, de la formación de toda la vida enfocándola enfocándola de otra manera, pero ahora le llamamos reskilling y abskilling. Fenomenal. Y ahora lo positivo. Yo creo que ya nos estamos preguntando qué queremos ser como organizaciones y que los profesionales de recursos humanos estamos dentro de la estrategia y nos preguntan qué quieren ser las empresas. No bajarnos de la ola utilizando el símil que utiliza nuestro presidente, que es muy surfero. No hay que bajarse de la ola. En los de recursos humanos no nos debemos de bajar de la ola que nos ha empujado el COVID. Y es que nos sentimos importantes. Y para sentirnos importantes también tenemos que tomar decisiones y ser atrevidos. Y en eso estamos. Y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí lo somos, pero no seamos complacentes. Tenemos que seguir en ello. Porque el año que viene vendrá otra cosa. No sé. Fíjate, la tarde de ayer. Vendrán cambios legislativos. Estaba por ahí Carlos de la Torre, ¿no? Luego nos contará. O no, no lo sabemos. Entonces, hay que estar preparado para la ola, pero cuando la pillemos, pues no bajarnos de ella. Ese es nuestro momento. Y recuerdo que estamos en un lugar, en Iguay, donde en su día, y he entrevistado no solo a José Luis, sino a muchas personas responsables de Iguay, cuando ocurrió la pandemia, fueron los primeros, la primera empresa que se fue a su casa. Y mandasteis a vuestra casa a unos cuantos, ¿no? A todos. Sí, bueno, aquello… En la vida hay que tomar decisiones. Y nosotros asumimos un riesgo de mandar a toda la gente para casa sin saber si los ordenadores funcionaban o no. Esto se puede contar ahora. Ese día, está aquí la gente de comunicación, está Isma y su equipo. Ese día dijimos que los ordenadores no funcionaban. No teníamos ni puñetera idea si funcionaban o no. Y pues ya está. No pasa nada. Al final, hay que tomar riesgos. Y lo importante, yo creo, que es la parte emocional de las personas. Y cada vez somos más sensibles. Yo creo que las nuevas generaciones son mucho más emocionales que los baby boomers. Pero todo se contagia. Y al final, o nos adaptamos a eso y a vivir en esta incertidumbre y, en definitiva, a tener claro hacia dónde queremos ir, adaptándonos por dónde viene el viento. O seremos unos equipos de gestión de personas que ahí sí que la tecnología nos arrasará. No podemos ser comodities, ¿no? Y sobre todo vamos a pasarnos, Robi, que es de lo que se trata. José Luis Riscoigüay. Un aplauso para él. Gracias. Dos referencias. Bueno, luego me cojo el micrófono inalámbrico. Pero dos referencias nada más al crecimiento. Pongo aquí a la izquierda la evolución de los logos del Foro de Recursos Humanos porque le tenemos mucho cariño a todos. Ahora mismo estamos en el último con ese puntito rojo que indica integralidad, que indica 360, que indica presencia en muchos sectores. Todo empezó en un programa de radio. Seguimos con el programa de radio. Hacemos dos programas de radio la semana en Capital Radio, que agradezco siempre su presencia también y su oportunidad. Los lunes a las 12, 20 años. Un programa de que lleva 20 años en antena. Y desde hace 9 apostamos, antes de la pandemia, apostamos por el bienestar y la salud. Y tenemos un programa con apoyo, que también colaboran hoy, de la patronal, de la sanidad privada en España, ASPE, IDIS, COFARES, está también SEDISA, todo el sector de la salud. Bueno, y parece que estábamos ahí en el momento oportuno a la hora oportuna. Nadie quisimos que ocurriera una pandemia, pero ocurrió. Y se da una coyuntura. Es que los viernes en salud cada vez hablamos más de bienestar y de recursos humanos y los lunes en recursos humanos cada vez hablamos más de salud. Pero la integralidad de todos los eventos en virtual, en presencial. Madrid es la gran plaza, pero estamos yendo también a muchas ciudades. Evidentemente, uno tiene raíces donde las tiene y evidentemente a partir de octubre se va a escuchar mucho más el foro de recursos humanos en alguna región, como es Andalucía, pero estamos también en Cataluña, queremos hacer muchos encuentros allí, queremos hacer cosas también en Bilbao, queremos hacer cosas en Valencia. Son regiones donde en el plan estratégico del foro aparece todo ese elenco de acciones. Bueno, llevamos como 20 años, camino de 21 años, charlando, conversando. Yo digo, me dicen, tú tendrás muchos contactos de recursos humanos de recursos humanos. Me preguntan siempre, yo digo, sí, pero los contactos hay que cultivarlos. Los contactos hay que seguir con la gente que está, que estuvo y que va a estar. Adivinar la gente que va a estar en el mundo de los recursos humanos. Hay que estar con todo el mundo, con el conocimiento, la presencialidad y la visibilidad que da el sector, con una diferenciación, que de verdad lo siento así y lo transmito, que son los contenidos. Intentamos trabajar contenidos especializados y yo soy cada vez el que menos hace en el foro de recursos humanos. Por eso vuelvo a agradecer a todo el equipo de contenidos, del foro audiovisual, las ideas, la creatividad, porque uno exige muchas veces ser o ir al mismo ritmo de creatividad y cuesta trabajo, pero me siguen mucha gente en el foro. Con algunos datos que son los que son. Cada vez llegamos a más personas. No hemos querido desglosar todo el LinkedIn, el Twitter, el tal, pero cada vez llegamos a más y la suma de todos me transmiten, que son casi 10 millones de impactos anuales y los eventos, pues, por las personas, vosotros con vuestro cariño y vuestra presencialidad, pues, aceptáis muy bien las convocatorias. Aquí o donde me escuchéis, en distintas regiones de España, con un crecimiento importante y cada vez más… Yo tenía anotado unas cosas, pero luego no las digo, porque me pongo aquí a contar, pero en Latinoamérica, en los temas de tecnología, de salud, la escalabilidad que nos interesa mucho en estos momentos en el foro, el concepto 360, llegar a todos los rincones, todo lo que es la cercanía, el employer branding, desde los acuerdos con instituciones. El foro de recursos humanos, bueno, quiere seguir creciendo, pero no sabe hacerlo solo. O sí, porque quiero decir que lo hacemos gracias a todos los patrocinadores de hoy, gracias a todos los acuerdos que no están explícitos hoy, que no están presentes aquí, pero que están… Y a todos los que muchas veces no quieren estar, pero están en el foro de recursos humanos. Hoy mismo no voy a ser yo solo el que conduzca este evento, sino que me van a ayudar, pues, históricos también del foro de recursos humanos y personas que están colaborando directamente desde institucional en el mundo de recursos humanos. Cada vez somos más, se nos escucha y también se nos ve. Gracias. 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 Gracias.